¿Por qué razón Leonel Fernández se divorcia políticamente de Luis Abinader? Aunque ojo, hay un punto en el cual ambos aún comulgan juntos y hoy te revelo cuál es. Se pone interesante la novela en torno a Miriam Germán y Jean Alain, pero hay un punto en el cual la magistrada no está siendo enteramente honesta con nosotros y hoy también te revelo de cuál se trata. Hasta hace poco existía un maridaje muy armonioso entre Leonel Fernández y Luis Abinader, pero eso ya no es más. Pero no significa, al mismo tiempo que se trate de una ruptura conflictiva, polémica, tóxica. No, es un asunto más bien estratégico. Y lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué llevó a Leonel Fernández a desmarcarse del PRM y Luis Abinader al anunciar públicamente a través de la fuerza del pueblo que este partido no iba a aceptar cargos del PRM o el presidente Abinader cuando precisamente esa fue una de las cosas que se acordó cuando se reunieron Leonel y Luis en Funglode, una reunión en la cual, entre otras cosas, habló también de la escogencia de los jueces de la Junta Central Electoral, que es un punto en el cual ambos aún están, digamos, cabalgando juntos. Y ha surgido recientemente ya con nombre y apellido una propuesta que le da mucho horror al PRD y es Eddie Olivares como potencial presidente de la Junta Central Electoral. Danilo Medina y temisto que los juntas tiemblan ante esa realidad. Ahora bien, ¿qué llevó a Leonel Fernández a romper con Luis Abinader? Algo que se deja ver en ese anuncio de que la fuerza del pueblo no aceptará cargos del gobierno. Señores, muy simple, el olfato político de Leonel Fernández a futuro. Cuando Leonel ve el tema de que las bases del PRM están presionando al partido a un nivel tal que recientemente ocurrió algo insólito en República Dominicana y que la dirección de comunicación estratégica de ese partido, o quizás de Luis Abinader, ocultaron muy bien. Señores, este lunes o el lunes pasado más bien, el país amaneció militarizado. Muchos estamentos del Estado estaban ocupados por guardias militares. ¿Por qué? Porque existía una amenaza muy potable, muy, digamos, latente, de que miembros de la base del PRM iban a ocupar por la fuerza algunas oficinas o ministerios, alcaldías, qué sé yo. Pero eso se supo ocultar muy bien. Si usted no lo sabía, se está enterando ahora a través de esta plataforma. Otros temas que han sido polémicos o que están generando mucho boca a boca, como es el de la fatídica declaración jurada de bienes de Kimberly Taveras, la actual ministra de la Juventud, que incluso hasta Nuria Piera le hizo un reportaje en la última emisión de su programa investigativo. Entre otras tantas cosas, los pleitos de Paliza, Confulcar, Quezipólito, Leónel Fernández está pronosticando para sí que ese PRM no va a poder mantenerse compactado los cuatro años. Está apostando a que tendremos una segunda parte del gobierno del PRD en el periodo 2000-2004. Y sobre esa base, montarse entonces en un discurso crítico hacia afuera para convertirse en el elemento genuino de la oposición al tiempo que él prevé un PLD debilitado por la crisis interna que está agravando la necedad del buchú de San Juan en el partido morado. Todos esos son los elementos que hacen que Leónel Fernández, digamos, muy apresuradamente, quizás a destiempo, trate de desmarcarse del PRM o más bien de la figura de Luis Abinader específicamente a través del tema de comunicarle a la opinión pública que su partido no va a aceptar cargos del PRM. Esto no significa, ojo con esto, no significa que en lo adelante Luis Abinader y Leónel Fernández sigan entendiéndose en temas puntuales como cité el de la Junta, ¿no? Pero significa, o deja claro, que Leónel está comenzando a desvincularse de... Y a este segundo podríamos hablar de un divorcio político entre ambas partes. Pero, como ninguno de estos exponentes, ya sea Abinader o Leónel, son elementos que manejan la política en términos emocionales, esa ruptura no tiene que ser algo al estilo de lo que acostumbra hacer Franklin Mirabal con sus exesposas. Es fácil, Leónel lo que quiere es comenzar en términos de percepción, a crear la idea de que él está desvinculado del PRM y ya en un año, no más tardar un año, ser ese elemento, la voz de la oposición. Ese es el cálculo que está haciendo Leónel a este segundo. Tenemos ya nuestro site www.impolíticamentecorrecto.com. También quiero agradecer a la gente que ha estado adquiriendo las membresías del canal de YouTube. Cuando adquieres una membresía, entras en contacto a través de un grupo de WhatsApp con la comunidad más fiel de Impolíticamente Correcto. Y vale decir que esa comunidad está en contacto las 24 horas del día con un servidor a Neodisantos. También un saludo a la diáspora a través de www.controlandoalejido.com, en el site que mantiene informado a la diáspora y a la gente de aquí de las incidencias de la diáspora en Estados Unidos. Y también recordarte que si eres asiduo a la plataforma y aún no te has suscrito, lo hagas y te unas a nosotros en la meta de llegar a los 100,000 suscriptores. Recientemente, Miriam Germán fue tema polémico porque su inhibición del caso de la constructora aquella no cayó muy bien. E incluso muchos decían que si ella no iba a manejar ese caso, ¿para qué aceptó entonces su rol de procuradora general de la República Dominicana? Pero al mismo tiempo vemos que la misma Miriam Germán es también tema noticia, tema tendencia, tema de expectativa, porque se dice que se va a investigar las declaraciones de bienes de los funcionarios salientes, así como de los funcionarios que entraron. Y ya hay uno por ahí que había declarado mil millones de pesos, que ha dicho que se trata de un error y que realmente él lo que tiene son 10 millones de pesos en bienes. Un alcalde por ahí muy simpático él. En lo particular, creo que este tema de la investigación de la declaración jurada de bienes tiene que ver más bien con un tema de comunicación política. Creo que quienes manejan la figura de Miriam Germán quieren tapar el tema de que ella se inhibió en el caso de la constructora brasileña. Ahora bien, hay un punto en el cual Miriam Germán no ha sido pulcra o digamos clara y precisa con nosotros y es precisamente el tema de la inhibición. Recientemente, el jurista, el abogado John Garrido, publicó en el pregonero RD un artículo muy interesante en el cual él plantea que es imposible y que también es ilegal que Miriam Germán se inhiba en el caso de la constructora brasileña. ¿Y por qué el jurista John Garrido asevera esto? Paso a explicar. Garrido plantea y dice que a la magistrada en su rol de procuradora por ley le corresponde estar gerenciando todos los casos que maneja su personal, en este caso los fiscales, porque entre otras cosas es a ella como procuradora a quien le compete vigilar en última instancia, supervisar que esos procesos se están llevando de la manera más adecuada y eficiente en cuanto a los intereses del sistema judicial de República Dominicana. Por lo tanto, a ella legalmente le compete supervisar ese caso, sí o sí. Por lo tanto, una inhibición en la cual se plantea que ella se va a sustraer de ese caso a un nivel que simplemente se lo va a dejar al manejo de los fiscales es algo que va en falta con sus funciones. Y me parece muy, pero muy interesante este planteamiento de John Garrido porque de ser veraz, que tiene visos de que lo es, plantea entonces que Miriam Germán tiene que saber lo que está planteando John Garrido. No puede ser que la magistrada, hoy día procuradora, desconozca ese planteamiento del espíritu, del protocolo, del rol de un procurador. Entonces, cuando Miriam Germán se inhibe faltando a eso, no está siendo honesto con nosotros porque, reitero, es muy difícil que Miriam Germán obvie eso. Ahora bien, ¿qué es lo que la lleva a ella a inhibirse y quizás provocar un escándalo mayor? En un caso en donde mucha gente en República Dominicana esperaba que ella tuviese la voz cantante. Puede seguir siendo el bendito tema de su amistad con Víctor Díaz Rúa. Aunque, y yo he planteado aquí a modo de pronóstico, aunque el mismo Víctor Díaz Rúa lo dejó entrever, que el bajadero de él para salir libre de todo eso sería cantar. Sin necesidad de elevar notas a un nivel de Plácito Domingo o el difunto Pavarotti, pero cantar y decir todo lo que él sabe de eso para quedar fuera a men de que unos cuantos pierdan sus cabezas. Pero hay otro temita también que ya el morbo público. El escrutinio popular tiene su mirada en Miriam Germán y es la supuesta villa que ocultó Jan Alain en La Romana. Y yo no puedo creer que el ex procurador Jan Alain sea tan estulto como para cometer una pifia así y ponerle la pelota en las manos a Miriam Germán que potencialmente la tirará de tres totalmente sin guardia alguna, ninguna defensa. No, la tirará de tres solita en la cancha y la va a meter. Una villa en casa de campo. Yo imagino que cuando Miriam Germán escuchó eso, como que olió, no sé si decir sangre, porque recuerden que a Miriam Germán precisamente en el proceso de escogencia en el Consejo Nacional de la Magistratura le sacaron en cara una villa, entre comillas, que ella tenía en Ocoa. Que cuando, creo que fue Edith Febles, le hizo un reportaje y fueron a la famosa villa que ella tenía en Ocoa. Era una casa normal, ¿no? Una casa normal de una persona de clase media, ¿no? Sin ninguna pretensión o ínfula asuntuosa alguna. Pero en el caso de Jan Alain no creemos que la villa que él tenga en La Romana esté en esos parámetros. Porque un individuo que según su misma declaración de bienes ha declarado 19.5 millones en aparatos, artilugios, audiovisuales, no creo que sea una persona... Estamos hablando de que él tiene que tener un cine en su casa. Tiene que tener un cine, pero con un proyector de alta fidelidad y con un equipo de sonido de la más prístina definición, ¿no? High Definition, que es la imagen por un lado, pero también está el tema de la alta fidelidad en cuanto a audio se refiere. Y ciertamente hay proyectores de imagen que cuestan hasta 140 mil dólares, ¿no? En el caso de las bocinas, también usted puede encontrarse con equipos que anden en esos rangos. O sea, que Jan Alain tiene un cine y no cualquier cine en su casa. Ya puede usted imaginarse entonces lo que hay en esa villa que según dice Nuria, citándolo a ella, pues Jan Alain ocultó en su más reciente declaración jurada de bienes. Y ese es un tema que se le ha puesto cómodo a Miriam Germán, porque en cuanto a mí se refiere, he dicho, no tengo la más mínima duda que en el caso específico de Jan Alain, la magistrada va a actuar con rabia. ¡Gracias!